Hola, bienvenidos a un nuevo video de Hashtag Sígueme Escribiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas principales que son así favoritos de la protagonista, Chelsea Down. Chelsea Down es súper fan y una mega ultra holmesiana, ella es la persona que sería mi, no sé cómo expresarlo, sí, es la obsesionada con Sherlock Holmes, como yo soy obsesionada con Sherlock Holmes. Así que hoy vamos a hablar acerca de este personaje que tan fascinada me tiene, que hasta ahí está. Sherlock Holmes es esta persona que no ha existido, pero que yo desearía siquiera y que yo es a sí mismo, por eso ella en una de las líneas dice ¿Por qué existen chicos rompecorazones, pero no existe Sherlock Holmes? Es una duda que yo siempre he tenido y que siempre me he preguntado, pero que, bueno, son cosas que pasan por una simple persona. Chelsea comenzó a leer los libros porque Heather se los recomendó, pero cuando Chelsea se hizo Holmesiana, que es ser fan así de Sherlock Holmes, de conocer todo acerca de las novelas y las aventuras y todo. Pero a Heather esto le molesta y bueno, son cosas de Heather, son cosas de Chelsea, pero en realidad Heather también es fan de Sherlock Holmes, así que comparten sus ideales. Pero Heather está molesta porque, bueno, ella es tributo y Potterhead y todo eso, pero no tiene tiempo para Sherlock Holmes. Lo que Chelsea sí, entonces Chelsea está todo el tiempo releyendo las historias, el estudio de la Escarlata, el signo de los cuatro, las aventuras de Sherlock Holmes, todas las aventuras de Sherlock Holmes. Las memorias de Sherlock Holmes, el sabocio de los Baskerville, el retorno o el regreso de Sherlock Holmes, el valle del terror, su último discurso y el archivo de Sherlock Holmes, que conforman el canon colmeciano. Y de hecho Chelsea habla una vez de esto en una exposición de arte en la clase de profesor Lennon, que es la clase de literatura. Porque por si ustedes no lo sabían, yo tengo apuntado el horario de Chelsea, el quién da tal clase, el qué, por ejemplo, si Lennon da en el complejo eje, qué clases se da en esa ola y así cosas generales. El punto es, una de las razones por las que Chelsea es fan de Sherlock Holmes es porque yo soy fan de Sherlock Holmes y al principio quería que ella lo fuera desde toda su vida, que siempre le hubiera gustado Sherlock. Pero me gustó más introducir cómo se va dando esa obsesión y ese friquismo porque, bueno, en un anterior video, creo, no, no hemos hablado de friquismo, no, bien, ya hablamos de friquismo. Que una persona friki es esta persona que está así súper obsesionada con algo y entonces Chelsea lo es de este punto de vista. Así que Sherlock Holmes tenía merecido ser nombrado al menos unas cuantas veces en mi saga porque es un detective que admiro muchísimo, es una persona muy inteligente y yo, no le digan a nadie, pero estoy enamorada de Sherlock Holmes, ¿recuerdan? Sí, lo sé, sí, lo sé, tendrá sus cuarenta y tantos años, su nariz aguileña y su rostro austerano y sus ojos, no sé, no sé cómo será su cara en realidad. Podrá hacer todo lo que él quiera, pero una de las cosas que más gusta en mi mundo creo que son que sea inteligente y que sea así, que se concentre mucho, ¿no? Entonces Sherlock tiene eso y esa es la razón, ¿saben? De que sí, tenga un crush por él. Chelsea admira a Sherlock tanto como yo lo admiro. Y respecto a los demás, Evald Town no es un fan de Sherlock Holmes, Heather sí lo es, Mark y Owen digamos que no saben que hay libros acerca de este genial detective. Creo que esto es todo por el día de hoy, espero que les haya, no sé, interesado en este que esté lleno de curiosidad porque ¿qué te digas de nosotros sin la curiosidad? Bueno, ya ven, van saliendo las profecías. Hoy, que ya es un mes y medio de lo que estoy escribiendo, llevo 94 páginas escritas y me alegro por eso porque voy a un ritmo lento y se supone que este libro va a tener sus 300 páginas o menos, aún no lo he decidido, pero espero que podamos lograrlo de la meta para que continuemos con esta saga que estoy escribiendo. Así que, si ustedes tienen alguna sugerencia para mí, sobre tus videos, sobre mi escritura, sobre, 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 sobre algún otro aspecto que represente estar escribiendo algún consejo para mí, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Así que nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.